Interna, depende si me hace falta Tío, que cabrón, el Orbital S Me ha quitado la clase, me ha dejado con especialista ¿Ha visto Ha visto el destrozo que he hecho? ¿Ve o no? Me ha quitado la clase, el nota Me ha quitado la clase ¡Eh, la linterna! ¡Eh, la linterna! ¡Eh, cubrirme, cubrirme! ¿Estás muerto yo? ¿Yo? No, no, vivo Soy el de la linterna también ¡Uh, la linterna esa es un martirio! No me apunte más ¿Ya me está apuntando en la cara? ¡Eh! ¿A ver? ¡Muevete tú y délombrate tú! ¡Yo te apunto en la cara y mira! ¡Uh, cabrón! ¡Un montón! ¡Vámonos! Pues ya, apúntame, a ver Que yo no te veo que tú me apuntes, tío ¿Que no? No, no, no Veo que me apunta al suelo ¿Estás apuntando ahí? ¿Más, más para arriba? A ver, a ver, un par ahí, un poquito más abajo Por favor Por favor A ver, que estás, tío No sé si tienes que subir, tú, pa Tío... Le he disparado a un colega, tío ¿A mí? A ti, perdona, ves ¿Vas? ¡Vas! ¿Vas? 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 ¡Vas! ¿Vas? ¿Vas? ¡No, no, no! Ya, no, dos vuelve a llegar rápido venían por aquí no? si, tú sos más de por ahí me veo eso más de lejos la última vez que me asomé aquí me dieron con un cohete ahora, ahora, si te lo hicimos, no es un mejor que pasé con la pobre eh recargo vení con los tirancillos esos vas a arco o que? no? si algo de que? de enemigo tio no el del mercedes que viene vendiendo cosas ah que tú no eres el de la ventana cobre no, yo estoy en la escalera o no puedo ir ya pero no, estaba, estaba eh no 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 parece si eh ha pasado uno corriendo eh para la derecha va no 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 Uh, 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 está en volar el culo Claro que te he visto, tío Ha salido volando, bicho Como se nota que me ha robado la clase En nota este, el orbital este Te han matado a ti también, ¿no? Hace rato, ¿no? Yo Me da este, ¿qué hace, tío? Pegándome de tiros, el cabrón Me ha pegado un tiro a mí Uh Hey, cuidado Recargo, recargo Tengo humo, pero más humo no voy a lanzar, bicho Voy yo por la derecha, tú por la izquierda Voy por la derecha Cuidado No, no, no lo veo Estoy mirando para la izquierda a ver si Si está despejado, tío Eh ¿Dónde? Detrás del coche, ¿no lo ve marcado? Eh Se lo han encargado, tío No, pero la minta en la cara no va a ir Uh, la linterna en la cara no va a comer ¿Por donde vienen? ¿Por aquí ahora, tío? ¿Por la izquierda? No tengo ni cuenta de idea de donde vienen, picho, te lo juro que no, porque la otra vez los vi por aquí y los... ¿Dónde está tu, picho? Yo, aquí en el mostrador este, tío Yo, mira, ¿qué? Eh, ¿de dónde? Aquí Uh, mal asunto, tío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? No le veo, no le veo, no le veo, tío ¿Estás matado? No sé No, tío No, tío Ten cuidado, ten cuidado La razón es que ese de ahí ha muerto antes, cruz Eh, está por el... Muerto, eh Por el handbag, por el handbag Eh, sin munición, tío, mierda Me cago en todo Yo, me mataron, tío Yo, me mataron Solo queda F, ¿no? ¿Qué pasa? No me mataron No me mataron No me mataron El paranoino ¿Verdad? No, no me mataron Ahí la Seguí eso es algo como acaban de entrar a casa Sí, un pu-pu-pu Fíjate, a ver quién está más quieto, el bot o el no, tal vez Digo que de cuerpe, de instrucción, tío, ¿eh? Ya ve Y qué tranquilidad, ¿eh, que sí? Y recuerda que se la está tomando en nota, ¿eh? Hombre, por supuesto Yo creo que está observando los detalles Pues gráficamente es bueno Pues de vuelta es el punto de origen, tío Así terminan las cosas, tío ¡A la barrio entero! ¡Ninja! ¡Ninja!